Y mucha gente me comentó lo que yo tenía esperado que me comentaran Porque mucha gente se la toma de una manera en la que yo no la pregunté Si hay que responder sí y no, la respuesta es que no En este video voy a poner un reto de 1200 likes Y nada, si llegamos a 1200 likes, hago el video que sea más solicitado en los comentarios de este video Así que nada, dale like, compártelo y vamos con el video Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy estoy aquí en un nuevo video y como ven estoy con mi taza y mi café Que ya no me queda casi, pero bueno Voy a explicarles, voy a hablarles en este video, mejor dicho no voy a explicarles nada Sobre un tema, hace un día, hace unos días, perdón Subí una foto en Instagram y les dejé una pregunta Y dije que iba a subir luego un video hablando sobre esa pregunta En la foto pregunté ¿Considera los estáticos como algo esencial en la calistenia? ¿Por qué? Y mucha gente me comentó, o que yo tenía esperado que me comentaran Yo tenía más o menos una idea de lo que me iba a responder la gente Y más o menos tuve razón Así que voy a estar leyendo los comentarios Si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo Y al final voy a dar una opinión en general De qué es lo que yo considero O qué es a lo que yo me refería cuando hice esta pregunta Porque mucha gente se la toma de una manera en la que yo no la pregunté Yo pregunté, ¿Considera los estáticos como algo esencial dentro de la calistenia? O en la calistenia, ¿y por qué? Mucha gente respondió, sí Yo creo que sí En mi opinión ahora hay que ser completo Sí, porque tienes que ser completo O sea, no solo dinámico Ejercicio con el propio peso corporal Y nada representa más que eso Que una full Set sun reps 100% Estáticos son los desafíos de paciencia ¿Qué más? Sí, estoy de acuerdo Porque qué gracia tiene solo hacer dinámicos Para mí es los estáticos donde se ve la verdadera fuerza Los estáticos te dan mucha fuerza Son como super vasos Bueno, ahorita sigo leyendo más Pero como ven, la mayoría Tratan de que Hay que ser estáticos para ser completo Para qué chiste tiene solo hacer dinámicos Bueno, la mayoría son sobre esto Y lo que no saben es que yo pregunté Que si lo consideran algo esencial dentro de la calistenia Yo no pregunté Que si era esencial dentro del freestyle Que si era esencial solamente hacer dinámicos Que si era algo... O sea Si leen bien la pregunta La palabra esencial quiere decir Que es importante y necesario De tal forma que no se puede prescindir de ello Esencial significa que es necesario Y mucha gente lo tomó de otra forma Y la respuesta como tal Entre sí y no Si hay que responder sí y no La respuesta es que no Porque como vemos no es necesario O sea, tú para hacer una pull up No necesitas tener una full planche Porque no es necesario Eso me refería con la pregunta La gente se lo tomó por otra manera Si quieres competir Te gusta el poder Haz estáticos, está bien Pero no es algo necesario Y esa es la duda que quería Compartir con ustedes y aclarárselas Porque muchas personas creen Que el street workout es solamente estático y dinámico Y no El street workout y la calistenia No es estático y dinámico Porque todos me comentaban lo mismo Todos me comentaron lo mismo De que sí, para qué vamos a hacer solo dinámico Como si yo fuera preguntado Que entre los dinámicos y los estáticos Hay que hacer estático o solamente dinámico Yo no pregunté eso Yo pregunté la calistenia como tal Hay muchas maneras de entrenar calistenia Tú puedes hacer parkour y escalistenia Tú puedes hacer básicos y escalistenia Tú puedes hacer natación y escalistenia Tú puedes trotar y escalistenia Escuadra ejercicios que sean con tu peso corporal Tú puedes hacer parademanios y escalistenia Puedes hacer solamente estáticos y escalistenia Puedes hacer solamente dinámicos y también escalistenia Cualquier cosa, cualquier variación De un ejercicio que tú realices Con tu peso corporal es calistenia Así que hay que ser un poquito más mente abierta Y no ser tan cerrado De que yo sé que en las redes sociales Se ve solamente estáticos y dinámicos Más que todo Y básicos también, pues Pero no tanto Es por... La gente sube lo que más llama la atención ¿Qué es lo que más llama la atención Dentro de la calistenia y el street workout? Los dinámicos Por eso es que tú ves Tú vas a ver muchos más dinámicos Rodando por las redes Que ver una persona haciendo simplemente pull-ups O dips Porque llama mala atención Pero no hay que dejarse llevar Influenciar por esto Y cree que eso es solo Solo lo que Lo que con la calistenia Conta de estáticos y dinámicos No Y la respuesta para esta pregunta es No No son esenciales No son necesarios A juro al 100% Para el street workout y la calistenia Si una persona quiere aumentar de masa muscular No necesita ser estático ¿Para qué va a ser estático? No tiene sentido O sea, entrenaría básicos Entrenaría paralelas Entrenaría lastre Entrenaría tal y tal cosa Y no estático Si una persona quiere competir En competencias de freestyle Le vendría bien Sería bastante necesario para él Ser estático Si quiere competir en freestyle Igual que los dinámicos Son necesarios para En una competencia de freestyle De street workout Pero como tal En la calistenia no Porque hay muchas ramas de la calistenia Muchas maneras de entrenar distintas Muchos objetivos de cada persona Y no son necesarios Pero bueno Hay varias personas que sí me comentaron Y me respondieron de acuerdo A lo que yo había preguntado Pero muchas personas también ponen Los estáticos son la clave Ahí es donde se demuestra la verdadera fuerza Que has conseguido entrenando No es lo mismo tener un swing 360 Que una straddle planche o front A mi opinión Los estáticos definen el concepto de calistenia Y esto es verdad Esto puede ser verdad Para la gente que ven Y que se dedican a competir Que se dedican al freestyle Pero yo no estoy hablando del freestyle Yo estoy hablando de la calistenia Porque para una persona Que entrene básico Para ella Para esa persona Una demostración de fuerza Es hacer un mozelo con 30 kilos Por ejemplo Hacer 30 pull ups Hacer dips con 100 kilos Y no le va a interesar Que tú hagas una full de 20 segundos Porque no les importa Y no ven esa rama Cada quien tiene su gusto Y su diferencia Dentro del street workout Y ese Una duda que quiero aclarar Y quiero O sea que ustedes entiendan Hay muchas ramas distintas Cada quien tiene un gusto distinto Y de esto no solamente Se trata el street workout El street workout no solamente Es hacer trucos Hay que tener ese concepto bien claro Y eso es lo que quiero dejarles A ustedes Como mensaje en este video Por eso estoy haciendo este video Si son esenciales para más freestyle Porque el punto donde lo dinámico Es más de lo mismo Pues aquí miren esta pregunta Depende de cómo ve la calistenia Pero en mi opinión Yo creo que sí Porque no puedes ganar competiciones grandes Solo con dinámico Este comentario estuvo bueno Porque especificó Que la manera de que él ve la calistenia Si son esenciales Y está bien Esta pregunta Esta respuesta también está muy buena Y muy bien formulada Y dice Para mí la calistenia Son patrones de movimiento del ser humano Entre ellos los estáticos Las repeticiones Etcétera, etcétera Ya sea una full planche Como una sentadilla Depende del objetivo Y el estilo de cada persona Esto es totalmente real Y es exactamente La respuesta correcta Para una pregunta de este tipo Esta es la pregunta que más Me... O sea Mi pregunta favorita Entre todos los que me respondieron Mi pregunta favorita Disculpa Mi respuesta favorita Entre todos los que respondieron Este post Esta es la respuesta La mejor respuesta La más completa Esta tiene 33 likes Y dice La calistenia se basa en controlar Todo el cuerpo El dominio del mismo Es por eso que es infinita La cantidad de movimientos Y sin embargo No es obligatorio Hacer absolutamente todo Hay atletas que se dedican Más a una cosa que otra Y es por eso que existen Varias ramas Dinámicos Tensión Power strength Hand balance Resistencia Hipertrofia Power freestyle Y freestyle Cada atleta Tiene su estilo Y de hecho Los atletas completos Tienen más tendencia A una cosa Sobre las otras En mi opinión Los estáticos Son tan importantes Como las demás cosas Y se deberían valorar Todo en función Del mérito Y es cierto Que llevan más tiempo Sacar una full planche Pero en un 540 Debe tener mucha más Coordinación Y habilidad Y ni hablar De que te juegas la vida En la tensión baja Lo seguro Y el riesgo De los dinámicos Le da su mérito También Así que en mi opinión Todo es importante Y nadie es más que nadie Por dedicarse A ciertos movimientos Después de todo Eso caracteriza A la calistenia El compañerismo Y la ayuda Entre todos Por encima de la competitividad Viva la competencia sana Saludos Jean Piero En este comentario Se resume todo Lo que he dicho Dentro de este video Y bueno Voy a terminar este video aquí Espero les haya llegado El mensaje Hayan entendido A lo que me quiero referir Que nada Coméntame Que te pareció este video Dale like Si no lo has hecho Suscríbete Si no estás suscrito Pon la campanita Para ver los próximos Para que estés pendiente De los próximos videos Y nada Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!